Bueno, continuamos con nuestros encuentros, en estos días Gabo les está haciendo las devoluciones de lo que han entregado hasta ahora recuerden seguir avanzando con vuestras entregas con vuestra carpeta, para nosotros es muy importante poder lograr tener un ida y vuelta a través de nuestras devoluciones y de vuestras entregas, sabemos que esto no suplanta lo que sería el ideal de nuestros encuentros presenciales pero lo vamos llevando, creo bastante bien hasta ahora nos queda relativamente poco de nuestra cursada virtual de este cuatrimestre y lo que queremos ahora es ya encarar lo que serían los elementos finales de la carpeta en estos elementos finales presta, bueno hay un tema muy importante que es el de la discusión y la prensa que es lo que vamos hoy a desarrollar junto con con Gabo y la idea es que ustedes vayan ya pensando en ir redondeando vuestras carpetas la entrega definitiva va a ser dentro de un par de semanas ya los pondremos bien al tanto a través de la plataforma pero ya estamos acercándonos a la etapa final de esta cursada virtual entonces les pido que presten especial atención a las tareas que están haciendo a las carpetas que van preparando y que este es el momento de comentarnos e indicarnos si tienen alguna duda que los está frenando o que no pueden avanzar porque ya queremos que en las próximas semanas podamos redondear el trabajo para hacer ya la entrega final así que dicho esto Gabo te paso la palabra para que encares el tema de hoy ¿Cómo estás Pablo? Sí, buenísimo Sí, como decimos siempre lo bueno de cómo estamos articulando la materia es así de que si hacemos clase por clase avanzamos con la carpeta llegamos al final del cuatrimestre con la carpeta hecha así que ya estamos en carrera bueno hoy tenemos una clase que a mí en lo personal como hombre de medios a mí me apasiona y una clase con la cual sé que vos tenés mucho para aportar porque tu trabajo profesional con tus pelis y todo hizo que tuvieras que participar activamente de esto que vamos a encarar hoy que es prensa y difusión ya prensa y comunicación que obviamente tiene que ver con la difusión yo tendría que estar abriendo ya esperate que pongo para compartir ya estoy abriendo la carpetita pantalla ahí vamos con esto bien perfecto muy bien bueno vamos por acá que la voy a poner a ver si así me parece grande bárbaro yo esto es una y vuelta Pablo compartimos y de hecho en algunas cosas posiblemente tal vez como cuando en nuestras reuniones de cátedra en algunas cosas tenemos una mirada y en otras otras y acá es lo enriquecedor en el debate en principio cuando planteo esta clase yo hago esta importante división sobre medios digitales y lo que son medios tradicionales me gustaría decir también que hoy por hoy todo lo que es prensa y comunicación está en constante movimiento que lo que era hace 10 años no es lo que era hace 5 años que no es lo que es hoy inclusive en este contexto global entonces tenemos que reformular por ejemplo hoy por hoy las redes sociales se convirtieron en casi la vía de comunicación por excelencia es un poco así ¿no es cierto? o sea digo explotaron todos los vivos de Instagram todo en el contexto de la pandemia todos los programas de televisión de los canales tradicionales estoy hablando de América TV Canal 9 TLC Canal 13 todos haciendo entrevistas vía Zoom o a través de distintos dispositivos de tecnología celular o sea que hay como un avance de lo que todo lo que son redes sociales que inclusive está casi superando a los medios tradicionales y un comentario que te intercalo que es que algo un paso más allá que ha ocurrido creo que estas últimas semanas porque me han empezado a contactar de diversos espacios por ejemplo para pedirme bueno yo tengo muchas películas producidas más de 20 y me han empezado a contactar para proponerme por ejemplo hacer proyecciones de mis películas por Instagram cosa que ya es un paso más allá ya no es solamente la difusión ya no es solamente una entrevista sino que hasta se están empezando a plantear espacios de exhibición en vivos de Instagram que así como hay Instagram y otras plataformas tienen esta posibilidad del vivo que generan un evento realmente único y que ocurre en un momento determinado a diferencia de lo que es colgar la película en YouTube o en Vimeo donde es asincrónico donde uno puede entrar a verla cuando quiera esto se ha reacomodado de tal forma que estas plataformas de comunicación ya se están proponiendo como alternativas a las proyecciones ahí donde antes por ahí te invitaban de algún centro cultural o de algún espacio a hacer una proyección acompañándola luego con una charla con el público hoy eso mismo lo están empezando a proponer hacerlo por Instagram o sea proyectar la película y luego la charla que me parece algo que es como un 2.0 o un 3.0 ya directamente de esta situación no sabemos en qué punto estamos pero es que es así inclusive desde los medios tradicionales vuelvo a repetir de los programas por ejemplo de televisión de los medios hegemónicos están incorporando como panelistas a los instagramers por ejemplo ¿por qué? porque quieren captar audiencia porque tienen cientos de miles de seguidores y saben de que no pueden competir con eso entonces los tratan de incorporar para sumar seguidores a los medios tradicionales bueno entonces hacemos esta separación entre lo que serían medios digitales y medios tradicionales ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de medios tradicionales? vamos a ponerle vamos a tratar de 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 definir estos medios bueno por un lado hablo del cine y la televisión por otro lado hablo de la radio y cuando hablo de radio no hablo de las radios online que pertenecería a lo que serían medios digitales si no estoy hablando de las radios AM FM la gente aunque muchas veces las escuchan desde el celular pero estas radios digamos que pertenecen a los a las corporaciones y a los medios de comunicación también hablo de todo lo que es gráfica y vía pública esto sería el esquema del panorama de para cubrir el mapa de medios tradicionales cuando digo cine y televisión acá acá delato un poco mi edad vos igual Pablo debes estar cercano a eso cuando yo era chico vos te acordás de que cuando íbamos al cine de barrio primero en el telón del cine aparecían las publicidades de los comercios barriales ¿te acordás de eso? sí eso lo cuento en las clases como una anécdota de color porque el telón justamente subía un telón que bajaba y subía y tenías una presencia física del anuncio pero aparecían publicidades en carteles de barriales bueno eso se fue modificando y hoy generalmente las películas empiezan con un pequeño spot donde también aparecen distintas empresas promocionando sus servicios a veces la misma industria cinematográfica avisa por ejemplo la apertura de una sala o el estreno de una película o distintas por ejemplo cámaras que se están vendiendo en el mercado o sea todavía se sigue utilizando la publicidad dentro del cine y después como decíamos antes la televisión los canales de aire y por supuesto casi compitiendo de la mano con los canales de aire está toda la televisión por cable eso por un lado después el formato de radio tradicional que acá digo todavía hay mucha gente que escucha radio todavía hay mucha gente que escucha radio yo no desestimaría al público de la radio sí compartí no, sí totalmente incluso no solamente hay mucha gente que escucha radio sino que el tipo de escucha que tiene la radio es una escucha mucho más dedicada donde el que escucha la radio está escuchando algo que realmente le interesa a diferencia de la tele la tele el público a veces prende la tele para dejar algo prendido y no está viendo algo que realmente le interese la radio no hay zapping en la radio en la radio vos pones algo particular que te está interesando eso en particular la tele vos podés cambiar de canal y hacer zapping y tu atención en la tele es bastante más dispersa en la tele en la radio vos tenés muy claro que el oyente de tal programa es el oyente de ese programa entonces y a lo que recibe en ese programa le entra como una indicación y como un consejo mucho más que lo que viene por la tele entonces en general a la hora de los estrenos ya solamente vas a desarrollarlo más pero yo cuando uno plantea una comunicación para un estreno vos apostás a que te reseñen tu película en la radio porque las reseñas en la tele pasan de largo y aparte también hay muy pocos ahora vamos a hablar de eso pero hay muy pocos programas de televisión donde tendría vida o espacio para la presentación de una película de una película de bajo presupuesto volviendo a lo de la radio y no es un dato menor el que acabas de explicar porque primero pensaba en la radio como formadora de opinión y se me vino la imagen de los taxistas yo me subo a un taxi y presto atención que está escuchando por radio para no pelearme con el taxista porque según la radio como formadora de opinión según la radio que está escuchando ya sé si ideológicamente y políticamente va para un lado o para el otro entonces para no enojarme y tener un viaje placentero trato de prestar atención a la radio para no discutir con el chofer que me va a llevar 50 minutos arriba de un taxi pero también en la radio como decís vos tengo más opciones de sí ir a la pesca de conseguir entrevistas y difundir mi material porque ya y de hecho los programas de radio hay mucho magazine de radio que tiene generalmente todo magazine tiene un columnista de espectáculos y en general el columnista de espectáculos tiene un bloque dedicado al cine entonces es ahí donde yo encuentro un mucho una oportunidad para difundir mi material totalmente bien vuelvo a hacer la división entre lo que es la radio de los medios tradicionales de lo que es los medios digitales y ya que estoy lo linkeo con la gráfica cuando hablamos de medios gráficos estoy hablando por ejemplo de los diarios hoy qué debate que voy a abrir por eso te digo que el mapa de medios está transformándose año a año y por eso empecé esta clase diciendo no es lo mismo hace 10 años 5 años que ahora hoy la mayoría me atrevería a decir que la gran parte de la gente lee por ejemplo los diarios por internet sin embargo el soporte de papel todavía sigue existiendo y generalmente digamos los medios digitales o la prensa digital tiene más prestigio si tiene este respaldo de papel por eso yo no desestimo la prensa tradicional del papel impreso y el código es diferente y por qué hago esto y a ver si estás de acuerdo conmigo porque digo cuántos blogs de internet de cine hay cuántos blogs yo calculo de haber unos 20 30 de blogs digo hay yo creo que hay miles y miles y miles de blogs me refería a claro me refería a blogs que están hoy en día a la altura o que pueden ser considerados dentro de los medios principales total pero hay miles hay miles y miles de blogs de hecho hoy por hoy cualquiera paga un dominio en internet con un título un buen tagline y se abre su propia revista digital de cine ¿no es cierto? o sea blogs creo que hay infinidad ahora la misma prensa ¿de qué se retroalimenta? de lo que aparece publicado en los medios hegemónicos ¿no? en el digamos en los diarios más en los diarios o la gráfica más relevante en cuanto a cierta chapa o prestigio que tienen en los medios ¿no? y ahí también siempre apuntamos a esa raza que no voy a entrar en ese debate de los críticos cinematográficos ¿no? donde estamos detrás de la crítica de fulanito de tal o de menganito y eso ¿en dónde escriben? en los medios hegemónicos ¿no? estoy hablando de la nación estoy hablando de Clarín estoy hablando de Página 12 y toda la prensa especializada en este tema después detrás de la prensa como decía recién la prensa se alimenta de esta misma prensa de estos mismos medios si aparece tu película con una buena crítica de uno de estos popes o dinosaurios vivos de la crítica cinematográfica entonces seguramente esté más comentada por el resto de los comentaristas de espectáculos justamente de radios o con suerte de televisión bien eso con respecto a lo de la gráfica detalle interesante sí me echame una una interrupción más que es creo que esto podría darnos para un hacer una materia entera ¿no? acerca pero lo que hay algo para mí muy central que tiene que ver con justamente esta esta valoración que le damos a esa crítica y esa escritura de estos periodistas especializados y que es hoy en día es algo todavía de lo cual todavía dependemos porque hay mucha gente interesante que está escribiendo hay gente que tiene blogs inteligentísimos que son una maravilla para leerlos y para compartirlos y donde seguramente es mucho más rico para nosotros como realizadores tener una reseña de nuestra película en esos blogs que son más analíticos que trabajan más las películas eso es mucho más nutritivo pero la verdad es que si uno de esos o sea si ningún dinosaurio de esto que vos mencionabas ni siquiera te menciona en la semana del estreno tu película no impacta entonces es una todavía estamos en una época donde eso no estamos atados a viejas reglas que aunque hay una renovación muy fuerte en la crítica en la escritura en el periodismo en los blogs que ha hecho que surjan un montón de alternativas nuevas y mucho más interesantes tenemos que seguir atentos a esta prensa gráfica a los diarios que tienen soporte en papel a los cuatro o cinco diarios principales porque inevitablemente son los que los que los que hacen ruido y además lo que pasa que hay muchos medios pequeños y muchos medios locales que no tienen el recurso de tener un periodista especializado o poder tener un periodista que vaya a cubrir los eventos entonces como tienen que alimentar sus sus propios periódicos ya sea sus versiones en papel o digitales entonces muchos medios locales para poder completar su columna de espectáculos lo que hacen es hacen copy-paste de lo que sale y publica en los medios más grandes entonces es como toda una catarata que si vos si tu película sale reseñada en un medio grande eso automáticamente te asegura que va a estar hasta en los medios locales en las publicaciones municipales porque son esos medios que al no tener capaz que son toda la redacción capaz que son dos o tres personas entonces para cubrir las distintas áreas usan este recurso de tomar información de otros medios es como imagínate en deporte por ejemplo que es muy equivalente o sea los medios locales por ahí solo reseñan los no sé imagínate de fútbol cuando no sé un un diario de de Mercedes o de Chivilcoy o de Loma de Zamora o de Mendoza o de que de repente tienen un periodista de deporte que va y cubre la liga local pero cuando tienen que poner una nota de los partidos de la de primera recurren a recortar y pegar lo que sale publicado en los medios más grandes porque no tienen un periodista para mandar a la cancha de Boca a la de River a la Independiente a la de San Lorenzo a la de Racing entonces esa misma lógica aplica a los espectáculos no van a tener un periodista que pueda mandar a cada estreno a las obras de teatro a las muestras de pintura a los a las exposiciones a las muestras literarias porque son más chiquitos los medios entonces esos medios se van a alimentar de los medios grandes y fundamentalmente también de las agencias de noticias como Telam la agencia pública de noticias donde no es un medio particular pero si nosotros logramos colocar justamente una nota una reseña en Telam en en Din en esas agencias de noticias que trabajan generando noticias para que los medios pequeños que no tienen un periodista especializado tenga donde buscar el contenido para su edición totalmente totalmente bueno y siguiendo hablando de los medios gráficos por esto también es tan importante que vimos en la clase anterior el tema de un cronograma de actividades para anticiparnos a los cierres de las publicaciones ¿te acordás que yo lo había comentado? o sea se me viene hoy ni siquiera sé cómo está primero digámoslo la industria de papel está en quiebra o sea muchas veces sin el subsidio del Estado o sin alguna empresa detrás hablándolo con publicidad realmente no puede subsistir un medio gráfico impreso en papel está totalmente en crisis la industria gráfica más allá de esto que no es algo menor digo tendría que ir al kiosco ¿no? pero ¿cuáles son las digo específicamente las revistas dedicadas al cine hoy en el mercado argentino? sí ¿sigue saliendo el amante? ¿sigue haciendo cine? creo que cerró y se volvió a abrir o sea mirá entonces ¿qué revistas nos quedan que medios en papel nos quedan específicos sobre el cine? sí no no de hecho creo que ninguna o sea no perdón hay algunas revistas pero que ya son del orden que son mensuales por ejemplo más como de culto exactamente la cosa por ejemplo que sigue eso pero después hay otras que son revistas caligarios hay un par más que son revistas mensuales o a veces ni siquiera tienen periodicidad sino que son más revistas de ensayo no son las de la cobertura semanal o mensual de la actividad ¿no? eso o sea no existe pensando en que yo tengo que mandar la gacetilla con anticipación para que después para que eso se programe y se publique de ahí viene la la importancia de según la característica de mi evento sea cual fuere ese evento empezar a pensar la prensa y la comunicación con meses de de antelación para que entre en agenda ¿no? esto ya lo habíamos dicho en clases anteriores perdón porque lo que pasa es que me entusiasmo estás muy legrande totalmente hoy interrumpo a a los invitados no la cuestión esto que vos decís de la anticipación es tremendo y es una de las fallas más grandes que yo he vivido primero en carne propia y luego que he visto a a mi alrededor que es el no anticiparse porque claro estamos vivimos creyendo que la inmediatez sirve y que en realidad si de hacer todo último momento ¿no? porque claro siempre tenemos más cosas para hacer siempre el tema de la publicación en esto los agentes de prensa lo saben bien y y y sufren mucho con sus clientes los productores y los realizadores porque claro vos de repente tenés un estreno programado para el ponéle el 27 de agosto entonces claro vos empezás a pensar en el estreno el 10 de agosto pero resulta te lo iba a complejizar porque todavía no la sala no te dio el ok y no sé a veces en qué sala vas a entrenar pero suponete que tuvieras una mínima es más complejo todavía no pero a veces viste que te pasa a vos lo que voy a ponerle ponle que vos lo tuvieras confirmado que es peor todavía entonces vos ¿qué pasa? que tu película se estrena el 20 y pico de agosto pero la revista mensual en donde tiene que salir publicada tu película para que la gente se entere antes del estreno va a salir publicada a principio de agosto con lo cual la redacción de esa revista cerró 10 días antes a mediados de julio entonces vos tenés que anticipar por lo menos 45 días al estreno entonces si vos no tenés tu casetilla lista 45 días antes del estreno significa que no la tenés y te perdés la edición del mes y cuando salga la revista tu estreno ya pasó entonces eso te fuerza a estar anticipándote todo el tiempo y los eventos cualquiera sea realmente tienen que planificarse con 6 meses de anticipación empezar a planificarlo 3 meses de tenerlo cerradito para que te falten los últimos detalles 2 meses antes y un mes antes ya esté todo lanzado entonces esto de la de la anticipación es algo que como además digamos como idiosincrasia somos hijos del rigor tenemos que marcarlo a fuego que es no solamente hay que preparar todos los materiales hay que prepararlos con tiempo y anticipadamente totalmente de acuerdo y paso a la vía pública que acá yo siempre cuando estamos en la instancia de clases presenciales invito a los compañeros a que averigüen cuánto sale una pegatina de afiches de una película en la vía pública que aparte generalmente estamos hablando de nuestro cine un cine de bajo presupuesto generalmente cuando llegamos a la instancia de estreno ya nos gastamos toda la plata y no nos queda más plata para la prensa o sea cuando si averigüen cuánto sale hoy porque aparte el papel está a precio dólar si averigüen cuánto sale empapelar la ciudad con el afiche de tu película te vas a deprimir mucho te vas a temporalizar mucho y que no solamente cuánto sale sino que los lugares para fijación en vía pública y estamos hablando de una pegatina digámosle así alternativa no, no, no yo estaba acá por ponerle porque si vamos a los espacios oficiales esos son impagables pero vos podés contratar a unos muchachos que te hacen una pegatina no oficial alternativa ¿qué pasa? que las paredes son limitadas y así como vos tenés tu evento para comunicar hay otros que también están peleando por el mismo espacio con lo cual no solamente cuesta caro sino que además nadie te asegura que tus afiches no tengan mañana pegado otro afiche de otra cosa encima entonces es un espacio es un campo de batalla la calle y cuesta caro y a la vez hay que estar sosteniéndolo todo el tiempo ahora y yo esto lo digo para no desmoralizar a nosotros no casi no lo estaríamos acá digo están y acá es donde la creatividad e inteligencia viene a salvarnos están los afichitos de A3 ¿viste? que lográs conseguir un buen precio en alguna imprenta o en alguna fotocopiadora color porque en cantidad abarata los costos y no desestiremos ese afichito de A3 que inclusive muchas veces diseñamos hasta nosotros mismos porque si lo ubicamos si lo pegamos en ciertos lugares específicos y otra vez vuelvo a la importancia de tener claro a qué público me quiero dirigir en base al público hago la pegatina en ciertos lugares que sé que van a ser convocantes para mi evento ese cartelito puede ser muy efectivo y cuento una anécdota con esto ahora dos años cuando yo empecé a presentar mi documental Nosotros sobre transaculidad masculina fui a dar bueno proyectamos la película y fuimos a dar una charla inclusive con sus protagonistas en la UBA dentro del contexto de la cátedra de psicología de la UBA para eso preparamos unos afiches y los pegamos en distintos espacios que es eso inclusive de las distintas sedes de la UBA grande fue mi sorpresa cuando seis meses después de haber proyectado la película y haber dado la charla un día entro por otro motivo a la Facu a la UBA y me encuentro con el cartelito de mi película de la charla del día ese de seis meses atrás porque nadie lo había despegado nadie lo despegó quedó colgado ahí y quedó bueno pero es y eso eso es sobrevida de la película y seis meses que me siguió haciéndome prensa ese cartelito en ese espacio universitario que es la parte del público al cual yo quería acceder al que yo quería llegar y con el que llené la sala más allá de los mismos alumnos que tenían la cátedra sí porque también perdón Gabo que es que lo que lo que comunicamos tiene un doble efecto ¿no? que es el efecto de comunicar la acción en el momento esta proyección de tu película donde vos ibas a estar presentándola y a la vez es comunicar que la película existe que tiene una que está que quizás el que pasa el que pasa frente a ese cartel dos meses después de la charla y lo ve y dice uy mirá me hubiera interesado me lo perdí pero sé que existe y la busca por otro lado o sea las acciones no solamente o sea tienen un doble impacto el impacto del evento en sí concreto que el cual comunican pero también lo sabés muy bien tienen que contenir información como para que eso sirva no solo para ese evento o sea no sirve solamente comunicar que vos vas a estar el juez que viene ahí presentando una película sino que existe la película de qué trata para que además nos interese plenamente de acuerdo me salteo una diapo para armarte un debate la semana que viene que ya lo hemos charlado con vos prensé o no pero eso lo voy a dejar acá a la clase que viene porque no quiero que se nos vaya que se extienda demasiado esta clase y todavía hay algunas cosas que quiero compartir en esta clase así que lo dejo ese debate lo dejamos para la semana que viene bueno y pensando en esto que el armado de gazetilla ya sea que lo vamos a desarrollar la semana que viene contratemos un prensero o no de todas maneras el prensero nos va a pedir información para que nosotros le demos para poder armar toda la estructura de prensa entonces pensando ya introduyéndonos en el tema del armado de gazetilla mi planteo es ¿cómo convertir tu evento en noticia? y acá nuevamente hacemos un pie de página porque yo le pregunto siempre en clase ¿no? pregunto y te pregunto a vos Pablo ¿cuántas gazetillas reciben por día los periodistas? Incontables Incontables o sea digo yo que no soy periodista recibo invitaciones un montón justamente presentaciones de de bandas de música o sea por suerte vivimos en una megalópolis cultural o sea donde estamos en una de las ciudades más culturales del mundo me atrevería a decir tenemos solamente 150 salas de love acá porteño entonces es infinito la cantidad de mails con gazetillas que recibimos por día estoy hablando por día imaginate los 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 periodistas especializados este ¿cómo pueden qué tipo de filtro tienen que hacer para poder leer esa cantidad de mails ¿no? ¿estás de acuerdo? Sí incluso por eso también no hay que confiar mucho sea que cuando hablemos la clase que viene de prensero o no prensero la verdad que por más que tengamos o no tengamos lo que ellos transmitan va a ser lo que nosotros les escribamos con lo cual si nosotros pensamos en que estos nuestra gazetilla va a llegar a un periodista con 49 más ¿cómo hacer para que no se pierda que la información no se pierda ¿no? que que tenga realmente un que sea medida en cuanto a que no tenga ni de menos ni de más porque como reciben muchas donde vean que es algo que es un plomo como este o muy largo o poco atractivo y los periodistas no trabajan para nosotros total me voy a la diapos que sigue pero directamente muchas veces no pasa el filtro del asunto pero ya quiero llegar a eso me voy a un paso anterior que es algo que nosotros tenemos que tener en claro y es cómo convertir tu evento en una noticia cómo hacer para convertir nuestro evento de interés para ese periodista porque no solamente aparte ponele todos nosotros tenemos amigos en el medio a su vez ese periodista muchas veces tiene que venderle la noticia o la la nota a su jefe de redacción que está por encima de él a veces te puede poner un zócalo o te puede poner un anuncio pero digo si estamos hablando de una nota él tiene que estar en las reuniones de pauta toda la semana con el jefe de redacción y el periodista propone varias cosas y ahí hay un filtro increíble entonces cuanto más como decís vos le demos masticada la noticia le des masticada la nota al amigo periodista y tenemos muchas más chances muchas más posibilidades de que esa nota llegue a ser publicada o que llegue a una radio o que llegue a un programa de televisión entonces vuelvo ¿cómo convertir tu evento en noticia? y acá yo me puse unas preguntitas que nos ayudan a un poco ordenar estas ideas primero ¿qué tiene de atractivo tu evento para la prensa? ¿por qué le tiene que interesar? ¿no? fundamental ¿por qué me va a publicar la nota? ¿por qué me tendría que publicar la nota? en el contexto que te acabo de decir de 50 mails ¿no? algunas cosas que algunos tips que son interesantes es por ejemplo buscar alguna relación con la actualidad o sea todas las editoriales todas las radios todos los programas los canales de televisión siempre tienen una agenda de medios ¿no? hay temas que están en agenda que son de actualidad y muchas veces hasta muchas veces se repiten se me viene el caso de por ejemplo violencia de género es algo que hoy está vigente está en agenda en todos los medios de comunicación ahora se está o pongamos por ejemplo el tema de la pandemia ¿no? ya se están repitiendo no tienen nada novedoso para decir porque hace tres meses que estamos repitiendo lavate las manos no se la de tu casa o sea digo ¿qué nuevo tienen para aportar? ahí si yo si mi película o mi corto o mi evento cultural le da un aire fresco una nota de color a ese medio de comunicación entonces rápidamente me lo van a capitalizar rápidamente van a tomar mi nota porque se convierte en necesario porque ellos lo necesitan para eso ¿no? bien después ¿cuál es el punto fuerte del evento? es importante que esto lo tenga en claro yo fundamentalmente ¿no? a veces digo la temática en sí del evento ya es el punto fuerte algo novedoso que pueda aportar y vuelvo a lo que vimos al principio de la cursada cuando hablamos de los antecedentes en qué se diferencia mi evento mi evento aporta algo novedoso entonces la vedette del evento tiene que ver con esa novedad que se diferencia del resto de los demás eventos a veces son los invitados especiales ¿no? a veces decimos va a venir un lanito de tal digo viene para ponerte no hombre vamos por el lado del cholulaje viene Franchela viene Ricardo Darín a mi evento o no sé no quiero caer en ejemplos demasiado cholulos ¿no? pero viste que Jimena Varón está ahora que estamos hablando de Instagram Jimena Varón te está dando una noticia de color por semana vos invitas a tu evento justo a la persona y bueno van a estar todos los noteros en la puerta de tu estreno no por su película van a tratar de robarle una respuesta a Jimena Varón un golpe bajo perdón es que eso de vuelta cuando trabajas con un prensero y cuando estrenas un largometraje uno de los insumos con el que él trabaja es que vos le aseguras quién va a ir al estreno porque es cierto la película en sí no va a convocar va a convocar la experiencia especializada pero si vos querés algo que resuene y sí tenés que tener algo accesorio por ejemplo yo hace algunos años estrené un documental muy lindo que se llamó Avant que era sobre la experiencia de Julio Boca como director del Ballet Nacional del Teatro Sodre de Montevideo y bueno entre conseguimos que viniera el estreno Paloma Herrera que no está en la película no tiene nada que ver con la película pero es una figura una bailarina reconocida que no se aseguró que los medios que cubren cultura fueran a cubrir el estreno porque estaba Paloma Herrera y después bueno sacan una nota que dice Paloma Herrera asistió al estreno de Avant la nota la van a centrar en Paloma Herrera a mí lo que me importa que van a decir que fue al estreno de Avant entonces me rebota y me sirve entonces son como estrategias indirectas donde no nunca creernos que tenemos algo tan potente per se como para que convoque a la prensa sino estas cosas que está diciendo bueno a ver que que tenemos de valioso y de fuerte para hacer que lo cubran no quería no quería hacer tan autorreferenciar en este sentido de tus películas pero digo por ejemplo en Avant que hablaba de ese centro cultural en Uruguay y que hablaba de todos los desafíos que tenía él dirigir un este un 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 es como si fuera el teatro de San Martín de Montevideo ¿no? Exacto con huelga de los maquinistas este ahora te imaginas que yo tenía esa ahí lo limpiás ahí lo limpiás con con esto que decíamos antes buscar una relación con la actualidad vos fijate que eso si vos lo vendés por el lado de la industria cultural cómo están cerrando todos los centros culturales y todo es una notición si ahora si vos no haces esa estrategia inteligente y pretendés venderlo como un documental sobre la experiencia de Julio Boca dirigiendo el teatro nacional de Montevideo en Buenos Aires ¿cómo haces? claro no, no, no por eso te digo tenés que tratar de relacionarlo y vendérselos al medio con algo que les interese ¿no es cierto? bien después por eso es que perdón las gacetillas nunca son una ficha técnica nunca o sea hay que ser muy inteligente y creativo a la hora de preparar la gacetilla porque si vos te limitás a en esa gacetilla compartir la información que ya existe pasa de largo total bueno ¿qué aporta? ahí te me congelaste ah no se me había quedado congelado y pero seguiste ¿qué aporta tu evento a la comunidad? importantísimo ¿no es cierto? que también esto lo habíamos visto en los pasos anteriores del desarrollo de la carpeta este y eso también según donde lo haga va a captar la atención sobre todo de los medios locales si quiero este hablar de no sé un evento de deporte en Quilmes bueno este si eso este ese evento de deporte trabaja con ciertas poblaciones de bajos recursos de villas y de asentamientos de ahí de Quilmes y tal vez tengo algunas radios zonales que enseguida van a venir a cubrir la el evento o sea estos recursos los tengo que potenciar y los tengo que exhibir y dejar bien en claro a la hora como decís vos de desarrollar la casetilla es un evento de prevención de VIH es un evento que habla sobre el cáncer de mama bueno todo bien claro y que sea este que esté que enseguida lo encuentre la persona que lo va a leer bueno y después cómo usar los antecedentes como noticia un poco también esto que te decía antes en uno de los cuatrimestres pasados uno de los alumnos había filmado un documental sobre el terremoto de San Juan bien bueno y entonces y aprovechó la instancia de la cátedra para armar lo que sería todo justamente la banprevient de este documental que ella realmente había filmado y que estaba por estrenar al cuatrimestre siguiente bueno entonces ahí vimos tomamos todo lo que estaba pasando sobre los problemas ambientales del planeta el descuido en ese momento creo que se había incendiado el Amazonas bueno tomamos todo lo que era la parte de ecología y ambientalismo y lo metimos en ese documental sobre el terremoto de San Juan y todo eso que era documentación y antecedentes hicieron bueno por supuesto una extensa bibliografía de todo lo que había sido el hecho histórico de ese terremoto sí y sabemos que en realidad en realidad uno convierte en noticias lo que quiere que sea noticia ¿no? porque eso mismo vos podés decir bueno pero cómo cómo genera una noticia con un evento histórico que ocurrió hace 50 años y bueno justamente como vos decís trayendo vos lo contextualizás de cierta forma inteligentemente de tal forma de generar una noticia que engancha con algo actual y que vos puedas hacerlo funcionar con tu contenido porque la verdad que nosotros o sea es muy raro que vos justo tengas la suerte de estar trabajando con un tema que justo esté en la agenda entonces bueno es ver cómo lo que está en la agenda buscás lo que está en la agenda para conectarlo con tu tema y así generar la noticia total total bien y ya estamos llegando a la instancia final de esta clase por hoy en este principio del tema de la temática de presencia y comunicación bueno el armado de la gacetilla fundamental ya lo anticipaste vos Pablo el título del evento a mí me encanta como soy gran defensor del trabajo en equipo me gustan estas donde nos sentamos en rueda entre todos el staff y empezamos a tirar títulos pero lo primero que propongo yo siempre es que encuentren dos o tres palabras que definan mi evento si es un evento de diversidad sexual bueno va a tener que contener alguna palabra que sea identificatoria de eso que estoy proponiendo en mi evento dos o tres palabras después las las ensamblo después armo la frase pero para generar el título eso es fundamental después una breve descripción y nuevamente me remito al trabajo que ya tenemos hecho de la descripción del evento y estoy hablando de no más de cinco líneas no más de cinco líneas que también lo lo planteé cuando en la casa pasada hablé de la carta de presentación para la solicitud del espacio de la alocación en cinco renglones te escribís el evento y justificás por qué cuáles son los actores sociales que van a intervenir en ese evento no es cierto que reciente lo digo si es un evento deportivo bueno la municipalidad el ministerio de deporte las escuelas que actúan en ese evento deportivo todo eso lo tengo también que mencionar en mi gacetilla claramente y no puede faltar y que sea bien claro a veces no sé si te pasa Pablo hay que ponerse tipo chinito para ver algo tan elemental como día mes año y lugar que es lo primero que tendría que yo identificar mi gacetilla a veces tenés que buscarlo te pones como con los ojitos chinitos los anteojos a ver que no eso tiene que ser lo primero que yo veo no es cierto y después también y es muy importante y también tiene que ser muy visible el contacto para notas el nombre ya sea el tuyo con un teléfono con un mail de referencia si tenés una página de internet subí también la página de internet y todo vamos con las fotos el logo y las ilustraciones espero que bueno igual aparte creo que ellos mismos dirán que sí pero digamos amorosamente que nuestros amigos periodistas son vagos por naturaleza con mucho amor se lo decimos a todos nuestros compañeros que gracias a ellos vivimos muchas veces pero digamos si se tienen que tomar el trabajo de mandarte un mail solicitando que le reenvíes la foto mucho trabajo ellos encima que te van a hacer el favor y es verdad de publicar la nota dale todo servido cuanto menos tengan que trabajar mejor entonces para eso por supuesto que todo fotos logos e ilustraciones tienen que estar en alta resolución que muchas veces no te lo permite el peso del mail entonces vos tenés que abrir un dropbox o algo aparte donde tenés cargado su ruido todo el material para que ellos desde un link puedan descargar todo lo que es eso bien y por último y suma los patrocinadores si hiciste un relevamiento de esto que decíamos antes distintos agentes sociales distintos actores sociales que van a intervenir en tu evento los auspiciantes todo te da chapa te da prestigio en mi humilde documental que no no son sus 20 películas mi estimado profesor Rato tampoco logré poner a julio boca en mi película pero digo aprovechaba cuanta cuantos sellitos si era y nadie bueno por suerte la protagonista trabajaba en el nadie logo del inadi sobre algo de diversidad sexual es un golazo viste fue mi material de tesis no es cierto dentro de la universidad perfecto ya iba con el logo de la universidad nacional de las artes y eso le daba un rango institucional a mi trabajo documental y así te podría seguir enumerando otro tipo de patrocinadores oficiantes o instituciones que respaldaban que avalaban tu obra y ser generoso en esa inclusión yo soy de la idea de que realmente la generosidad a la hora de incluir los apoyos los logos las menciones a los que te acompañaron se suma mucho no hay que ser mezquino en que tal o cual tenga o sea como que medir el grado de participación para ver si le das un espacio en tu gacetilla o no yo creo que hay que poner a todo el mundo que ha sumado algo porque justamente vos te apoyás en eso o sea esta idea de que alguien recibe tu gacetilla y ve que hay una cantidad de logos abajo te ubica en otro lugar porque al que recibe la gacetilla tiene la impresión sea cierta o no eso ya no es tan importante de que hubo otra gente que ya conoció tu proyecto y ya te avaló entonces le cuesta menos darte un lugar porque ya hubo otros que te dieron un lugar antes entonces el que tiene que decidir publicar o no una nota o un o un suelto una separata un comentario sobre tu evento y si ve que tu evento está avalado por instituciones y ya sabe que hay un viso de seriedad en lo que estás haciendo de que hay otros a los cuales vos ya los has puesto al tanto y te han dicho que sí entonces todo eso también para el que va a amplificar a multiplicar la comunicación de tu evento a través de una publicación lo tranquiliza porque una gacetilla con toda la buena hecha con la mejor intención del mundo pero sin avales institucionales y es la gacetilla que mandó a alguien que con mucha buena intención genera un evento pero que no se ha tomado el trabajo ni siquiera de contactar a una institución local para que lo acompañe entonces si vos vas a hacer una muestra en una instancia local municipal y por ejemplo no te ocupaste de contactar a la Secretaría de Cultura del municipio o alguna organización cultural del barrio alguna asociación de amigos o sea alguien que institucionalmente te acompañe que quizás solamente te dieron una carta de apoyo y quizás no tienen recursos para apoyarte económicamente pero por ahí con una carta de apoyo donde te dicen el señor tal y tal nos hizo conocer este evento y nos parece importante para la vida cultural del barrio y esa carta viene con la firma y el sello de esa institución eso ya implica para quien recibe tu gacetilla cambia radicalmente porque no es un loco que quiere hacer algo sino que es y esto lo digo vaya de que uno sea loco o no la cuestión de quien lo recibe cuando ves que hay instituciones que te apoyan y automáticamente pasas a ser de un bien intencionado que quiere hacer algo a un emprendedor serio que está armando un evento que ha puesto a consideración de otros y eso sin mencionar por ejemplo el tema de la joyetería vos con tus clases que realmente me encantaron con el tema de la organización de festivales y todo eso digo a veces y en esto uno hasta negocia transa y especula digamos por ejemplo tenés que hacer un festival de cine y querés conseguir al menos que te donen el agua mineral la botellita de agua mineral y a veces jugás un poquitito con que bueno primero siempre tratás de conseguir cada vez las empresas te dan menos dinero en efectivo uno siempre trata de conseguir algún mango porque con eso va a pagar muchas cosas movilidad traslados etc pero digo si no puedo conseguir dinero bueno trato de conseguir el agua pero a veces la marca de ese agua mineral me ayuda también a conseguir a tal bodega que me va a dar el vino para el cáterin y así aunque parezca mentira con esos pequeños auspiciantes voy logrando llevar el evento adelante sin poner plata de mi bolsillo que no es poco no solamente no es poco sino que ahí ya de vuelta el evento es mucho más que el evento en sí si vos lográs estos apoyos y de repente tu evento ocurre y el evento ya está el evento está dentro de una sala pero el público que asiste a esa sala y digo ser una sala de proyección una sala de exposiciones un centro cultural lo que fuera el público que asiste al entrar ve un banner de una bodega un banner de una agua mineral un banner de una confitería que te los banners de la Secretaría de Cultura Municipal o la Asociación de Amigos de no sé qué o sea todo eso al que entra el evento lo prepara para algo que es justamente un evento porque si no es solamente una proyección en el caso de una película es solamente una proyección nosotros tenemos que lograr que lo que digamos el eje o el objeto en sí la proyección el festival la muestra lo que sea eso recubrirlo con todo un envoltorio en un lindo papel de regalo que son estos apoyos entonces es muy típico por ejemplo que estreno de cine ¿no? un estreno de cine digamos un estreno independiente digamos el estreno de mínima que uno puede aspirar que es bueno estreno mi película en el Gomont o en un centro cultural realmente está repleto de bodegas pequeñas y medianas que simplemente con una carta e invitándolos a acompañarte te acompañan y por ahí te mandan tres, cuatro, cinco cajas de botellas de vino y el banner para poner y de repente vos te ocupás con un par de los mozos y las copas para servir porque a veces la bodega también no le tenés que pagar a un mozo sino que te lo pone la misma empresa entonces ¿qué pasa? que todo eso al que va a la estrena la película le cambia totalmente la percepción de la película la película va a estar buena o mala o mediana y eso no va a cambiar pero el que va al estreno y llega y además de ver la película se tomó una copa de vino de arriba de repente vuelve a su casa contento porque porque hubo algo más el evento tuvo un valor agregado entonces cuando después cuenta que fue a ver la película ya la cuenta mejor que como era y la difunde mejor entonces todas estas cosas son cuestiones que si uno las piensa maquinalmente y simplemente diciendo bueno no tengo que para el estreno tengo que contratar esto no bueno no hago un cóctel porque no tengo plata es un gran error porque lo podés hacer sin tener plata moviéndote entonces bueno son las gestiones que son las que uno debe hacer para lograr que el evento tenga éxito totalmente de acuerdo bueno este bien entonces para la armadura de la cestilla estas serían las cosas que teníamos que ver en cuenta y para terminar vamos a dar este una cestilla de muestra si te parece bien por favor la voy a a ver si la agrando para que se visualice por no esta es tiene este tiene creo que tiene dos años una película bueno este pero es de Cris su virtuosa que para mí ya lo hemos hablado personalmente a mí y no es porque sea pariente de Cris realmente dentro de de lo que es este las prenseras específicas en la temática de cine es una de las más grandes fíjate y más serias total y con onda bueno vos me has contado que la contrataste en alguna oportunidad no pero fíjate vamos a ver si cumple con este esos objetivos no bueno esta era de una película que se llama el otro verano primera este portada este el afiche de la película fíjate que tiene este el circuito acá abajo te pone todo no sé si se está viendo el mouse si si se ve todo el circuito de festivales este por el cual transitó enseguida este el elenco de la película que incluye a este Guillermo Fé total pelirrojo guapo que me va a invitar digo con esto de que habíamos hablado de la figura ¿no? ya este Guillermo tiene justamente en este cine dentro de estas películas ¿no? en el cine tiene realmente un prestigio ganado porque hizo varias películas muy buenas inclusive en una que fue la del hermano con capacidades diferentes este Caíto creo que se llamaba hasta como director ¿no es cierto? sí sí entonces bueno eso ya es convocante ya es una ya yo periodista lo tengo a él bueno es más fácil de vender la nota de instalar la nota muy claro esperate me fui a la otra pantalla muy claramente bueno palabras del director interesante la sinopsis este de manera inmediata la bueno ficha técnica en cuanto a dirección guión etcétera 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 y lo que decíamos antes ¿no? enseguida la referencia de contacto para eso maestro hemos concluido la clase de hoy tarea para el hogar pensando pensando en todos estos conceptos lo lo que les pedimos es que justamente este hagan una que nos que escriban una estrategia de prensa que fundamente cuál va a ser mi estrategia de prensa y comunicación en eso les recomiendo que lo linkeen con esto que hemos visto del público específico que habíamos identificado y al cual nos íbamos a dirigir y por qué esto es muy importante y porque seguramente digas mi comunicación ya sea de prensa gráfica va a tener una tipografía un un léxico un lenguaje específico si voy a hablar si le voy a me voy a interpelar a un público joven me voy a dirigir a ese público joven de una manera en cambio si voy a hacer una garnisaje de una galería de arte porque quiero conseguir fondos bueno de una elite de cierta clase social de Constantini voy a tener otro tipo de lenguaje bueno todo eso tiene que estar fundamentado en mi estrategia de comunicación y prensa lo que vimos todo lo que vimos a lo largo de la clase de hoy ¿no? ¿cuál es este qué condimento tiene de actualidad que lo pueda linkear con el evento que estoy realizando si tiene cuál es el punto fuerte de mi evento todo eso y les proponemos que nos que preparen una gacetilla sobre el evento que cada uno quiere realizar perfecto eso para la clase de hoy ¿le parece bien? me parece muy bien y y te dan en cuenta siempre que esto el preparado de la gacetilla es casi lo último que uno hace cuando está armando su evento y en general también uno llega medio cansado a esta altura y cuando tenés que ponerte a armar la gacetilla ya has consumido mucha energía en la preparación del evento en la planificación en pensarlo en todo lo que venimos viendo es fundamental dosificar la energía que uno tiene y guardar un poco de energía para cuando llega este momento porque hacer estas cosas la gacetilla que parece uno ve la gacetilla que vos mostrás como ejemplo y dice bueno esa gacetilla yo la armo en 10 minutos y la cuestión es que sí pero armarla bien no en 10 minutos y pensarla y y digamos y tener la claridad acerca de cómo transmitir en base a todo lo que vos has contado hoy no se hace en 10 minutos lleva tiempo y lleva especialmente concentración y energía entonces cuando estamos en todo el desarrollo de nuestro evento que ya vamos viendo que esto es algo que lleva meses pensarlo planificarlo ponerlo en marcha saber que nos tiene que alcanzar energía para llegar bien hasta el final entonces guardarnos siempre un poco de energía para cuando llega este momento ponerle toda la onda que podamos ponerle que todavía estemos frescos que todavía tengamos ganas de escribir y de tal forma que esta gacetilla transmita eso porque cuando uno escribe una gacetilla cansado se nota por más que uno copie y pegue textos se va a notar y el que recibe percibe eso entonces tenemos que tener el mismo entusiasmo cuando escribíamos la introducción de la carpeta que cuando estamos escribiendo esta gacetilla que es casi el cierre de nuestra carpeta y también esto que decíamos la importancia también del título y el asunto del mail porque repito a veces no pasa del asunto a veces ni siquiera abren el mail si el asunto del mail no es convocante o altamente efectivo así es bueno profe sigamos hoy nos copamos no me imagino cuánto debe durar esta clase debe ser de dos horas como las presenciales espero que sea interesante y bueno los invitamos sabemos que realmente nos estamos extrañando la posibilidad de estar frente al aula y que levanten la mano o tomen la palabra y que esto sea un diálogo real entre nosotros pero bueno es lo que tenemos en este momento y es lo que tenemos que hacer fructificar por lo cual bueno vamos a tener a través de los grupos de Facebook las devoluciones que Gabo está preparando para todos ustedes apóyense en eso y que eso haga crecer todavía más el trabajo hay en las devoluciones que van a llegar ninguno tome nunca nada como algo personal ¿no? las devoluciones tienen que ver con una mirada experimentada que es la nuestra sobre algo que están haciendo ustedes por primera vez con lo cual tómenlo como como consejo un aporte el crecimiento del proyecto exactamente como cuestiones que les vamos a dar para apoyar y aportar ese crecimiento o sea nunca como algo personal y menos aún en instancias como las que estamos donde sabemos muy bien que que no ha habido una posibilidad de de estar mano a mano para ese crecimiento con lo cual estas devoluciones van a ser por un lado de orden general que sirvan para para todos cada uno tendrá también sus devoluciones más particulares pero todos tómenla como herramientas como insumos para que lo que estamos haciendo sea sea un mejor sea una mejor herramienta para llevar adelante vuestro proyecto y vuestro evento así que bueno nos despedimos por hoy hasta la próxima hasta la semana que viene la semana que viene Gracias.